Nuevamente, nos encontramos aquí para conocer 5 nuevas evidencias de lo paranormal en Bolivia. Como saben, este es el único canal que cuenta con más de 10 partes relacionadas a este tema y seguiremos sumando más, porque en Bolivia existe demasiado material aún por explorar. Es por eso que en esta ocasión les traigo 5 videos de fantasmas o sucesos paranormales ocurridos en Bolivia, parte 11. Se cuenta mucho sobre distintas cosas extrañas y sobrenaturales que suceden en las áreas rurales, y es que al estar distanciadas de la ciudad, los eventos paranormales se ven o escuchan con mayor frecuencia. Esta grabación la realizó una persona que fue a visitar a unos parientes que tenía en el campo. Sin embargo, al llegar la noche, se desorientó, además de sentir cómo alguien estaba persiguiéndolo. Tal fue su miedo, que no dudó en agarrar su cámara para grabar el extraño momento. Lo que vio esa noche fue algo muy impactante. Gracias por ver el video. Otro lugar con una potente carga paranormal son los hospitales, pues en estos lugares fallecen personas o viven un calvario ocasionado por sus heridas y enfermedades. Esta grabación fue realizada por una cámara de seguridad en el hospital de Cochabamba. En ella se puede observar un extraño objeto aparecer y desaparecer de forma misteriosa. Esta grabación fue realizada por una cámara de seguridad en el hospital de Cochabamba. Esta grabación fue realizada por una cámara de seguridad en el hospital de Cochabamba. Este video se percató de unas luces extrañas en el cielo, las cuales parecían tener cierto patrón, pues se encontraban juntas. Lo que podía indicar que se trataba de muchos objetos no identificados o de una sola nave con un tamaño enorme. El fenómeno fue captado en los cielos de la ciudad de La Paz por la noche. El fenómeno fue realizada por una cámara de seguridad en el hospital de Cochabamba. El fenómeno fue realizado por una cámara de seguridad en el hospital de Cochabamba. Este video fue grabado por las trabajadoras de un cementerio en Bolivia. Mientras se encontraban botando la basura, las velas del panteón repentinamente se apagaron y una de ellas se percató de una figura extraña moviéndose. Al instante, tomó su cámara y logró captar al fantasma de una chica subiendo las escaleras del cementerio. De este espíritu se cuenta que pertenece a una joven quinceañera, la cual falleció justo el día en el que se celebraría su fiesta. Es por eso que se aparece en el cementerio como un alma en pena que busca tener la fiesta que tanto había deseado. Para los pobladores del lugar, esta historia y el video son completamente reales. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta grabación es la más reciente, pues sucedió en este año 2023. Mientras un taxista se encontraba descansando, vio repentinamente unas pequeñas figuras extrañas jugando frente a él. La curiosidad fue tanta que encendió la luz de su vehículo y grabó varios videos de lo que estaba presenciando. Aunque las figuras parecían ser las de unos niños, tenían un aspecto muy extraño, similar al de los duendes. Los videos resultaron tan impactantes que incluso se viralizaron en redes sociales y en televisión. ¿Pero tú qué piensas? Te dejo el video para saber cuál es tu opinión. ¿Por qué sabías que te amaba, te llamaba, te llamaba, te llamaba, te llamaba y te llamaba, te llamaba, te llamaba y te llamaba. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que el corazón me llama... Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por mi parte sería todo. Nos vemos en otra ocasión y hasta luego.